Con el objetivo de hacer un espacio amigable para los transeúntes, integrantes del comité de reactivación del centro de Cancún propusieron disminuir o en su caso desaparecer los cajones de estacionamiento del primer cuadro de la ciudad. Aunque no se detalló cuánto se tendría que pagar por el servicio, el presidente del referido comité, Eduardo Solís, indicó que los cajones de estacionamiento existentes pudieran cobrarse a través de la colocación de parquímetros, lo cual serviría como ingreso para la comuna. En ese contexto indicó que se sabe de predios cercanos al Palacio Municipal y confía que estos puedan ser utilizados como estacionamientos privados en donde se cobraría los automovilistas por dichos servicios. Cabe señalar que con los trabajos de remodelación del centro de la ciudad, los cajones de estacionamiento se redujeron en un 50%, es decir, de 264 espacios que había sobre la avenida Tulum de la Glorieta del Ceviche al Monumento a la Historia, quedaron únicamente 134 espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!